Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal, buenos días, me voy a tatuar toda la manga y tengo un poco de sueño. Voy a ducharme. Ha llegado tarde Amar y por eso no se ha grabado nada de este vídeo. No sé si luego en el vídeo se verá igual, pero se ve hecho pero todo blanco, ¿sabes? ¿En serio? Sí, prácticamente, en serio. Vale, ahora sí. Deja de grabar. Calla, saluda. Irina. Ya no jugué al... una cosa de Yes Row One, nunca he jugado al Yes Row One. Creo que he jugado al Judgement, pero es que, guau, lo llevo aquí, ¿eh? Sí. Esto no es una crítica, ¿no? Nada, no pienso acortar. Papada en HD. Oh, Dios mío. Llora. Todas las chicas se tatúan las muñecas. Ya. Llora, que llores. No sé cómo lo vas. ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Suscríbete! 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 Joder, tío, tengo frío, en general, o sea, no frío, sino que... Eso está quedando en plan 21 días, ¿sabes? Medio, medio. ¿Cómo? Sí, me van a decir, ir pasando hambre o algo así. ¡Ey! 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 ¿Qué, con ganas de continuar? Sí, quiero acabarme. Aunque sea, por lo menos, solo los guineas. Mira. Piro. Tidus. Juna. Kanji de Tekken. Pero, espera, sí, estás yendo más rápido de lo que la cámara puede ir. Crash Bandico. Y con el papel no soy una mierda. Falta Raiman, falta Goku y falta el Uka-Uka este. Olololol. ¿Multi? ¿Qué más? ¿Quieres? Sí. ¡Toma! Es que mora. ¿No me haría? Venga, vamos adentro atrás. Ya. ¡Venga, vamos adentro atrás. ¡Suscríbete! Bueno, ya estoy en casa y os voy a enseñar más o menos cómo me ha quedado, aunque se va a ver solamente el plástico encima de los tatuajes y se van a ver un poco borrosos. Voy a poner las fotos que me ha hecho la tatuadora. Me falta fondo, me falta color, parecen pegatinas. Falta fondo, falta color y faltan sombras. Mínimo tres sesiones más o dos, diría yo, pero ya no. Mínimo, mínimo, yo creo que tres. Vamos a pasar.